de la ciudad de México. Brigadas del Ejército están trabajando para inspeccionar la situación en la que se encuentra la comunicación en Hostalegre de Jalisco. Es la parte más afectada por el huracán Patricio. Sin embargo, la comunicación existe por lo pronto entre Manzanillo y Puerto Vallarta. Esta es una de las partes donde el viento tocó con más furia algunas de las pequeñas comunidades. Sin embargo, afortunadamente se reporta, insistimos, saldo blanco. Tendrán que trabajar para mover las brigadas de protección civil, las brigadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mover rocas enormes como esta que pesa muchísimas toneladas. Se necesitará maquinaria especial para despejar la ruta. ¿Qué es lo que hemos encontrado en el camino? Ramas, muchísimas ramas, troncos. Sin embargo, la carpeta asfáltica está en buenas condiciones. Es decir, no se rompió, no hay fracturas, no hay un bloqueo considerable que evite el tránsito de personas o la llegada de auxilio a quien así lo necesite. Vamos a continuar en nuestro recorte. Esa es la costa de Jalisco y esta es la carretera libre que lleva de Chamela a la Manzanilla, uno de los sitios más afectados por el viento. Hay que circular, como lo podemos ver en esta carretera, hay que circular con mucha precaución, con mucho cuidado. Hay muchísimos, son ramas, no son troncos fuertes, grandes que puedan entorpecer o que puedan bloquear definitivamente el tráfico, pero sí son algunos árboles pequeños, algunos troncos flacos, algunos deslaves también, pero básicamente es el follaje de los árboles que puede dificultar la circulación, como lo vemos. Esta es la localidad de La Manzanilla y este fue el punto de acuerdo a lo que informan las autoridades por donde entró el huracán Patricia, con categoría 5 vientos superiores a los 300 kilómetros por hora. Afortunadamente lo que nos dicen los habitantes de esta localidad es que no hubo personas lesionadas, que todos atendieron los llamados de protección civil, eso sí, pasará todavía tiempo para que se recuperen, sobre todo en los negocios de la playa. Vamos a ver. Buenos días. ¿Cómo van aquí? Estamos empezando. ¿Este qué es? ¿Este es tu negocio? Este es mi negocio, ahí está mi cocina. Ajá. ¿Negocio de qué? ¿De comida? Alimentos. Ajá, mariscos. Mariscos. Pescados, mariscos. De todo mariscos. Cuidado con el cuchillo, sí. Ah, tuvimos la... Ahí es... Ahí está lleno de arena ahorita, el mar se metió hasta acá. El oleaje se intensificó de tal forma que ya no pude quedar aquí. Tuve que accesar tierras más altas. Claro. Por tal razón, entró el agua acá, salió por aquel lado, cruzó la cocina, metió infinidad de material, tanto petro como arena, y pues las olas aquí en ese momento estaban arriba de dos metros y medio, tres. Y la fuerza era del aire, era intensa, las palmas que estaban atrás, era como una lluvia de copos. Sí. Y era prácticamente imposible quedarse aquí. Exacto. Pues, esta palapa, se le fueron las ramas, pero... Así es. Esto es lo que queda. Aguanta, pero más o menos aguantó. La hiciste muy bien. Bueno, esa no la hiciste. Está muy bien hecha, ¿no? Esa yo no la hice. Pues, quien te hizo la palapa, yo creo que la hizo muy bien. ¿En cuánto tiempo consideras que estás otra vez operando? Ah, creo que el próximo fin de semana. Tengo muchos amigos y tengo familia que me están ayudando. Tú sabes que este fue el primer punto por donde entró el huracán en toda la costa, por aquí. Y ahorita ya se fue, ya se fue debilitando, está como tormenta tropical por allá en el centro, en el centro del país. Pero aquí, por aquí empezó, empezó el jaloneo con este huracán. Nosotros tomamos las medidas necesarias, pero pues la fuerza de la naturaleza fue, era un monstruo, pero la posición geográfica de esta bahía protegió esta comunidad. Pues te agradezco mucho, voy a seguir, voy a seguir aquí en el recorrido. ¿A ver cuándo regresa? Claro que sí. Ah, no, ahora sí, ya como cliente de lo que trates de venir a consumir. Aquí tenemos los mejores tacos de pescado del universo. Y mira nada más, qué playa. Es una bahía preciosa. Mira qué bahía y los mejores tacos de pescado. Así es. Pues no hay que tardarse, hay que apurarse. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Están todos bien? Buenos días. Buenos días. Sacando nada más la tierra, el lodo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Vas a ocupar refrigeradores? Sí, no, muchas cosas. ¿Mesas? O sea, sí, se van a tardar un ratito. Sí, sí. Mira, ya entiendo por qué Tupalapa aguantó muy bien.